¿Qué pasa, Nacho, tío? Pues nada, aquí descansando un rato. Oye, ¿te has enterado de los cambios? ¿De qué cambios? La ACB, que quiere meter unos cambios para que la liga sea más espectacular o algo así. ¿Pero cómo qué espectáculo? ¿No les vale con el que ya damos o qué? ¿Qué pasa, chavales? Oye, ¿tú qué sabes de esto de los cambios de la ACB? Ah, eso sí. Quieren más engagement con la gente joven, me han dicho. Más dinamismo. Pensando en Instagram, supongo. Yo que sí. ¿Engagement en Instagram? Buen engagement en Instagram, eso no hace sentido. Música, efectos, más rollo de vida. No, tienes que hacer conmigo. ¿Dancing y cantando? No me da una mierda, ¿cuánto todo le gusta Zumba? No estoy dancinando. No canto, no dano, no toco, no toco, no toco básquetbol. ¿Qué es lo siguiente? Tidal shirt. He oído que quieren ponernos camisetas así como más ceñidas, ¿sabes? Para marcar un poquito. Pero pueden hacer eso. Eso no es discriminatorio o algo así. Sexist. Lo tenemos que enseñar, cacho, vaya. Sí, eso es definitivamente sexist. Eso no va a suceder, hombre. Pero sí que sí, que nos van a grabar con dos balones. ¿Cómo se puede jugar con dos balones? ¿Me puedes explicar cómo se puede jugar con dos balones? Sí, Moussa me dijo que dos balones y un jolón. ¿Estás escuchando esto? Me han dicho que las jugadas no van a poder durar más de seis segundos. Y si tomas más tiempo, falta. No sé, me he relojado. Eso es estúpido. Quiero decir, solo estúpido. O sea, una boludez de marketing. ¿Quién es esta idea? ¿Por qué no vienen y danse a ellos mismos? Ah, espera, espera. Y la cancha entera pintada de verde. Como un croma. Luego cambian en el fondo para darle más épica. O sea, es lo que me dicen. Son medio tarados. ¿Y qué van a poner en el detalle? ¿Un video de chat? No, no, no. ¿Cómo hay que jugar a los invitados? Como un pasapalabra. Que cada jornada no van a poner un famoso en el equipo. Y nosotros ya somos famosos, joder. I'm famous, man. No, no, famosos de verdad. Yo tú, eh, si cosas así. I like it here in Spain, but seriously, take my ass back to Brooklyn. ¿Cómo es eso de que vas a jugar con nosotros? Eh, hombre, a ver, Pedro, esto es para que esto pete un poco entre los chavales, los millennials, los muchachos. Entrenar no voy a poder, Pedro, porque tengo muchísimo lío con lo del programa y con lo del IBI, que hay que pagarlo ahora. Pero todo lo demás, jugar... ¿Qué me estás contando? Eh, Pedro, soy tu hombre para los finales apretados, tu extensión en la cancha. Mira, David, yo lo siento mucho, pero es que yo ya con esto no puedo. La recontra madre que nos parió.